Ya no hay el dedazo, no voy a ser yo, será el pueblo el que elija y además bajo un concepto bastante interesante, porque el observador dice no va a ser la intelectualidad, va a ser el pueblo, lo que se diga de boca a boca, el corre la voz en las rancherías, en las unidades habitacionales, queremos escuchar la voz del pueblo realmente para saber quién será la candidata o el candidato de Morena, vamos a escuchar a López Obrador. ¿Expresen su intención de participar? No, no, que cumplan con su función, que atiendan sus responsabilidades, que tengan como objetivo superior la transformación de México, el bienestar del pueblo, que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés del pueblo y el interés de la nación, sinceramente. Nada más eso. Y adelante, con absoluta libertad, prohibido prohibir. Y tenemos un gobierno con mujeres y hombres libres, es un equipo de trabajo que se constituye a partir de un ideal, la transformación de México. Esa es la causa que nos une. Es servir al pueblo, transformar la mejor definición de lo que es la política. Bueno, la que más me gusta de todas las definiciones, porque hay muchas. La política es el arte, la ciencia de gobernar, la política se inventó para evitar la guerra. La política es imperativo, ético. Bueno, la definición que más me gusta es la política es hacer historia. Pero eso es el otro día que un intelectual famoso dijo que no había que politizar la historia. que no había que politizar la historia, me quedé asombrado, anonadado, diría el maestro de Tabasco, Francisco J. Santa María, sorprendido, no, 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 sorprendido, no, anonadado. Porque la política es hacer historia. ¿Qué sentido tiene ocupar un cargo o aspirar a ocupar un cargo para sacar provecho personal? Bueno, pues lo que dice López Obrador y también agregó que la definición del candidato, la candidata de Morena se va a dar en las rancherías, unidades habitacionales, en la plaza pública. Pero para...